¿Quién te lo dijo, eh? ¿Tu amigo, Anarchy? ¡Va! ¡Abajo de la escoria! ¡Como ustedes! ¿Sí? Pues dejaba con la escoria que empiece contigo. ¡Muy bueno! ¿De dónde salió? ¡Se mueve! ¡Acabemos de...! ¡Estás de mento! ¡Bien! ¡No ven! ¡Vamos a descubrir! ¡Sabe pomerse! ¡Vas a servir de ejemplo! ¡Tienes! ¡Ve a un albergue! ¿Estás bromeando? ¡Fue ahí donde me detuvieron! ¡No lo entiendes! Anarchy sí, pero tú no. ¡Tú no lo entiendes, colega! ¡Vamos a buscar! ¡Va! ¿Me oyes? Me da igual lo que esté pasando. Tengo que solucionar este problema. Si no le doy a este bastardo lo que quiere, le entregará la cita a la prensa. ¿Qué diablos voy a hacer? Alerta máxima a todos los personajes informan múltiples 2.1, código 6.2. Repito, alerta máxima. Incluso en el edificio. ¿Qué pasa con los criminales que dejan libre? ¿Es el peor de los criminales? El que piensa que sus actos son justificados. El que actúa totalmente fuera del sistema. El sistema no funciona. Bárbara, espera. Hay 50 millones de dólares en el cuerpo. No quiero oír escudas. Mándelo a la burguera y a cobrar. Si aceptas un sobre de esa gente, creerán que eres suyo de por vida. Unas extorsiones más y podré comprarle al niño el atomizador atómico al control remoto. ¿Tienen algo fuera de lo normal? ¿Tienen orden de abrir fuego? ¿Tienen a alguien? ¿Acaso no les dije que estuvieran atentos? Dispara, idiota. Tú nunca estarás a la altura. ¡Es el objetivo! ¡Vivo! ¡Ya, inútiles! ¡Encontrémoslo! ¡Échenles por perder y estarán en la calle! ¡Eso no va a perder! ¡No investiguen! ¡Ah! ¿Alguien habrá tirado eso? Nada. Lo habré imaginado. ¡Creí que eras el sospechoso! ¡Oye! ¡Lo siento! ¡No! ¡El murciélago! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡No! ¡No se puede disparar! ¡Colega! ¡Hummo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé qué pasó, se ve la lección. ¡Suscríbete al canal! ¡Maldita sea! ¡No dejen que haga eso! ¡Vengan aquí! ¡Tenemos un caído! ¡Se acabó! ¡Yo también sé jugar sucio! ¡No, vatos! ¡Aquí es merido! ¡Qué hacen tan juntitos! ¡Sepárense y domicen! ¡Suscríbete al canal! ¡Es uno de los muertos! ¡Agente incapacitado! ¡Está en la sala! ¿Quién está ahí abajo? ¡Cúbranse! ¡Cúbranse! ¡Esto lo tiró mal! No sé muy bien de qué pasó Informe, carajo ¿Quién cayó? No tenemos nada que hacer contra él ¡Cúbranos hasta que lleguen los médicos! ¡Agente de caído! ¡Agente de caído! ¿Qué? No deberías estar revisando tu cuadrante Que se encarguen los del SWAT ¿Y eso? ¿No lo oíste? Brandon hizo un trato con máscara negra Inten... ¡No tienes que... ¡Ah! Alerta máxima Unidades informen a los jefes del servicio Se requiere un recuerdo Hay un nivel de baja Usan un protocolo de seguridad que no conozco Y las ventanas están blindadas Tal vez pueda usar el disruptor del depósito de pruebas Alfred, no puedo entrar al depósito de pruebas Necesito una ruta alternativa El depósito de pruebas Según estos planos Linda con el hueco de un viejo montacargas Al que podrá acceder desde la enfermería Podría entrar desde allí Lo marqué en el mapa A todo el personal Un 622 en los pisos inferiores Envíen seguridad a esas zonas de inmediato ¿Quieres un motín? Suéltame Tranquilo Hay cámaras por aquí No podemos asuntar a nadie Tienes razón Suelta a este lunático Y acuérdate De su manera Te dije Suéltame Te dije No podemos asuntar a nadie Pero no es sanado Si le decimos lo de ese castillo Deje y oculta Yo creo que ustedes Me largaría Nos marcharemos muy pronto No se va a salir con la suya Ya es tiempo No se va a salir con la suya No se va a salir con la suya No se va a salir con la suya Dicen que pusieron precio a tu cabeza. ¿Vienes a entregarte? Había oído los rumones, pero no sabía qué hacer. Bien, llegó a la enfermería. Ahora busque el acceso al hueco del montacargas. Así podrás llegar al depósito de pruebas. Lo tengo. No, 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 no. Ahora debería poder sortear la seguridad de la puerta de los servidores. Alerta máxima. Recibo informes de disturbios en los calabozos. Protocolos de emergencia activados. Alerta máxima. Modina en los calabozos confirmados. Protocolos de emergencia en marcha. El único modo de pasar es usando el disruptor O nos dejan salir o nos abrimos pasagolpes Sí, sí, ¿qué te parece? La Navidad mejora por momentos Tienen que dejarnos salir Tenemos rehenes ¿Dónde está el resto de los policías? Tal vez los haya matado más, man ¿Alguien puede portar esta salida? Es muy fuerte Este no lo dice Eso es mío No, 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 no Conmigo Voy a destriparlo. ¡Aquí vamos! ¡Lo que me recomendó! ¡Freaky! ¡Ya, ya entendí! ¡Alerta! ¡Un 622 en los calabozos! ¡También informan que es! ¡El motín terminó! ¡Necesito un equipo que lo confirme! ¡250 cargos! ¡Despejen! ¡Despejen! ¡Tiene pulso! Bien, informa. Vamos al Hospital General de Ciudad Gótica. Lo haré en cuanto se estabilice. ¡Vamos! A todo el personal. Informa su situación en el Canal 3. Intentamos hacer un recuento. Tengo que entrar a la base de datos federal de criminales. Tengo que entrar a la base de datos federal de criminales. Está justo aquí. Debes pasar mucho tiempo aquí. ¡Gran equipo! Sé que puedes hacer un bypass de la seguridad. Pero tendrás que puentear la internet con los cables exteriores para lograr el acceso remoto. Esta clase de conocimiento puede meter a una jovencita en problemas. Están debajo del edificio. ¿Qué cosa? Ve hacia los cables. Puedes llegar a ellos por las alcantarillas. Espera. ¿Por qué haces todo esto? Porque lo prometí. ¡Cállate! ¡Hace en fuego! ¡Jajaja! ¡Idiota! ¡Soy yo! ¿En qué están pensando? ¿Con quién estabas hablando? Estaba...